Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.